¡Hola a todos! El día de hoy nos encontramos en Adictillas Sneakers Show. Esta es la tercera edición de este gran evento chileno en el cual se congrega la mayoría de la comunidad de los amantes de las zapatillas. Aquí de partida nos podemos encontrar con el stand de Aria, la marca de zapatillas chilena hecha por Waldo Ponce. Son zapatillas premium, las cuales tienen una bien buena confección. Al lado nos podemos encontrar con Alt Point, tienda de la cual está enfocada en vender ropa americana premium de marcas como Polo, Carhartt, Kappa, Champion, Tommy Hilfiger y por ejemplo aquí podemos ver un track pant capa de estos que tienen los botones blanco con los capas con la línea de capa negra y la verdad mucha ropa Champion y ese tipo de marcas. Aquí al lado nos encontramos con el puesto de HRSN con estos cojines bastante innovadores con modelos de zapatillas. Aquí con unos gorros Mitchell & Ness y con sus típicas poleras de HRSN que ahora son gildan como la mayoría de los de la merch de por ejemplo King West, Antisocial Social Club, así que calidad garantizada. Aquí estas tazas que dicen sneaker y estos stickers. Junto a HRSN está Sol Outdoor, aquí podemos ver la Wasafu, las Cortes Compton, el Alumni Pack de Jordan, donde están las Converse y las Jordan 2 Alumni o UNC y también con ropa, por ejemplo este Hoodie Supreme, Naranjo con el Suprimo Azul, estas Yebra, las Yeezy que están bastante hypeadas, que son las más limitadas de todas las B2. Junto a esta tienda está South Street, nuestros amigos. Aquí tienen sus pantalones Levi's. Tienen estos posters de HRSN los cuales los pueden encontrar en la tienda la que ya mostramos la cual está en Bellas Artes. Están estas Nike Air Staff. Este Custom que creo que también te habíamos mostrado de las Van Old School Custom Babe con los dientes del Shark. Los monitos Kaws. Tienen un nuevo monito, este de Star Wars, bastante encachado. También aquí hay un Custom de unas Jordan 5 Premium, el cual están haciendo un Custom Babe que está quedando hasta de fino. Aquí tienen los productos de Sneaker Solution. Marca que viene como un nuevo kit de limpieza para todos los amantes de las zapatillas. Hay también los productos de Yeso Mark, de Capas y Cuidados, estos llaveritos 3D, estos pins, estos adornos de Yeso, si no me equivoco que son, que son hechos a manos en South Street, el Jordan Bag Supreme, este Cenicero Pata, este Vinny Undefated, gorra Supreme, New Era y Death Hat New Era. Ahí la ropa que también ya la habíamos visto en el evento que hizo South Street. Aquí está el puesto de Capas y Cuidados. Capas y Cuidados nos trae este nuevo formato de líquido de limpieza innovador de un litro, que la verdad para todos los que compramos, o sea, no que compramos, sino que lavan muchas zapatillas, nos va a servir de mucho. Aquí el kit de limpieza, este nuevo formato, que es una espuma de limpieza, la cual se agrega y se limpia directamente, y el repelente de líquidos de Capas y Cuidados. También estaban vendiendo cosas de la tienda Thunderball en Instagram, esta gomita de Nubuk, o sea, no de Nubuk, de cera, para limpiar el Nubuk, y además, estas plantillas de corcho, las cuales están hechas para reducir la humedad dentro de una zapatilla. Ya que se viene el verano, como todos sabemos, hace mucho calor, por lo general las zapatillas sudan, o no sudan los pies más que las zapatillas, así que está hecho para eso. Aquí nos encontramos con Fixit Store, podemos ver estas IMAX, o sea, IMAX, no, I-Force One Flyknit, Flyknit, de USA, estas Nike Dunk SV Pro, disposable, estas Adidas Iniki, en un color negro con blanco, no, con plomo, con líneas plomas, estas TN, triple white, bastante finas, aquí algunas Jordan, algunas Kodi, ahí ASICS, aquí también podemos ver de nuevo los productos de Sneaky Solution, esperemos pronto poder hacer un video junto a ellos y mostrar sus productos, y aquí al lado está Michael Jordan en Instagram, el cual hace dibujos, tags de pares, o de lo que, creo que de lo que ustedes quieran, por ejemplo, dice Kiss My Airs, besa mis aires, o sea, de mis IMAX, y los venden con cuadritos y todo. Al lado está Pinhead, que nos trae estas poleras bastante innovadoras con este gatito, la verdad bastante lindas, con estas IMAX puestas, en un color blanco y negro, y de ahí todos sus pins metálicos, pins normales y todo eso. Aquí nos encontramos con un par que vi en la pasada, unos amigos argentinos que estaban en el evento, que andaban con bastantes pares, uno andaba con unas Jordan of White, y estas son las Air Force One Juiced Dawn, del aniversario de las Air Force One, que es como una mezcla de las Air Force One y las Air Force Two, como lo podemos ver en la lengüeta ahí en la parte de atrás, y la verdad estos detalles como de cocodrilo y serpiente estaban bastante finos. Además, lo más probable es que a este par le hagamos un review más detallado, así que muy atentos. Hola, ¿cómo están? Ya aquí vimos todo lo que fue Adictillias, vimos todos los stands, un poco de lo que fueron las conversaciones, ahora vamos con lo que nos dejó Adictillias. Primero que todo, voy a mostrar lo que nos regalaron las personas de Capacituitos, aprovechando de agradecerles que siempre nos tienen un pequeño regalo, y bueno, siempre hemos tenido todo su apoyo, así que muchas gracias Nico, por apoyarnos siempre. Me dio esta goma, de cera creo que es, que está hecha para poder limpiar el Nubuk y Reno, como, no sé, el Nubuk y los materiales de Retro 4 Toro Brau, o el Reno de la Sair Max 1 OG. ¿Para qué existe esta goma? Esta goma está hecha para pasar la goma en el par, y luego pasarle un cepillo, para que así evitar el lavado de esta zapatilla, ya que estos dos materiales, con un constante lavado, van perdiendo el color. Entonces, con esta goma, se borra, se saca la suciedad, se pasa el cepillo, y queda limpio. Así que, durante la semana, vamos a estar subiendo historias en Instagram, del blog, para que puedan ver el resultado, y qué tal es esta gomita. Así que, para que estén atentos a las historias, porque vamos a verlo, y ver si es recomendable, aunque yo creo que sí, porque si no, Nico no me lo hubiera dado. Bueno, y vamos con lo segundo que nos dejó adictillas, un par de zapatillas, unas Stan Smith. Yo, estas Stan Smith, las compré hace aproximadamente, un mes, y medio, y yo me doy un concurso de Restonasti, una persona que está partiendo, en lo que son los custom, lo pueden buscar en Instagram, y la verdad, yo encuentro que, trabaja bien, he visto varios pares, que él ha restaurado algo, customizado, y bueno, como gané el concurso, me gané un custom, y escogí, escogí las Stan Smith, para poder hacer un custom, y bueno, vamos a ver, ¿qué tal quedó? Aquí las podemos ver, aquí es Snicker, en toda la parte de afuera, y Block, por dentro, en ambas lo mismo, y atrás, podemos ver, la S, y la B, de Snicker Block, y además, ahí, la zapatilla, la Stan Smith, era el color verde, aquí le sacamos, la cara de Stan Smith, la verdad, la calidad de la zapatilla, en sí, no es de mis favoritas, porque no se desarrollan mucho, pero eso tiene que ver con las zapatillas, sí, no tiene que ver con el custom, que hizo Martín Resonastic, sino que tiene que ver ya con, con calidad de, de adidas, pero bueno, la verdad, el custom, yo siento que está muy bien hecho, ya que Martín me dijo que, hizo la mayoría de, de las líneas, de las letras, las hizo a pulso, y como podemos ver, están bastante bien hechas, la S de atrás también la hizo a pulso, y aquí, el vlog también, y la verdad, si bien yo hice el diseño de las zapatillas, yo, me la vi de, de diseñador, y diseñé todo lo que es el par, Martín fue el que hizo, todo esto posible, y él hizo la magia, o sea, una cosa es, diseñarlo, con programas digitales, y la otra es, ya poder, plasmarlo dentro de una zapatilla, y la verdad, me gustó mucho, muy recomendable Martín, y la verdad, hace de todo, hace custom, restauraciones, así que, la verdad, muy contento con el par, a mí me gusta Galeta, que diga, si ni quiere vlog, estoy, chocho, por decirlo así, y nada, eso fue todo lo que nos dejó a Aictillas, aparte de todo lo que vivimos, que fue, uno de los mejores, dentro de los tres que han habido, ya que, asistió mucha gente, y el lugar, era, muy bonito, y bueno, muchas gracias por ver el video, recuerden, suscribirse, si es que no lo han hecho, se dan like a nuestra página de Facebook, seguirnos en Instagram, y darle like al video, si les gustó, espero que estén bien, muchas gracias por verlo, hasta luego,